En esta Navidad, regálate el carro de tus sueños. Dodge Journey, esta preciosísima, $13,888. ¡Y es! ¡Cash, cash, cash! Mira nada más esta preciosísima camioneta del 2013 Chevy Silverado. $269 al mes. Preciosísimo del 2014 Nissan Sentra. $125 al mes. En Newport Motors abrimos 7 días a la semana. ¡Gracias!